Logregar Nogal, vamos allá, los espíritus están inquietos, mi pueblo es fuerte, lo conduciré a su destino, los espíritus me guiarán, es verdad que he crecido con los humanos. Sí, tabú, por honor, pero no soy estúpido, Lognaros, nadie sobrevivirá, por Duhabber. Lo pensaré, lo que digáis, finalmente. Nadie sobrevivirá. Sentid la furia de los Warsons. Se acerca una tormenta. Me duelen mis viejos huesos. Anímate, joven. La Madre Tierra está cerca. No acabarán nunca los problemas. El joven jefe está sobrecargado. La Madre Tierra no sonríe. Mi tribu es digna y fuerte. Rezo para que este viejo cuerpo no me falle. Precisamente. La Madre Tierra no sonríe. La Madre Tierra no sonríe. La Madre Tierra no sonríe. No me fío de ellos en absoluto. No hay poco tiempo, ferrero. Prueba la cólera de la horda. ¿Cuáles son tus órdenes? Sangre por sangre.